¡Hola fans de Tokusatsu! ¿Cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador, muchas gracias por acompañarnos y el día de hoy tenemos la segunda parte de nuestra saga de videos y vamos a estar hablando de lo mejor de los años 80, así es que vamos a tener cosas súper divertidas del día de hoy y vamos a hacer una linda remembranza del Tokusatsu, claro que sí, les recuerdo pues que nos pueden ayudar dando un clic en los anuncios o si es que desean ayudarnos ya directamente pues pueden suscribirse como miembros del canal a partir de 99 centavos, estamos ya con algunas cosas chéveres que quiero que vengan en el futuro y pues eso nos ayuda muchísimo de verdad para no sobrevivir pero sí poder seguir haciendo contenido chévere y pues bueno comenzamos con la década de los años 80 y aquí hay muchas cosas que contar así es que empezamos primero con el año de 1980 ya que aquí empezaron cosas súper interesantes principalmente en Ultraman en el año de 1980 tuvimos lo que sería la última temporada de Ultraman en televisión de la era Showa, nos referimos por supuesto a Ultraman 80, esta serie recuperaría la esencia de Ultraman a sus orígenes en live action después de un par de aventuras animadas y también sería la última antes de una pausa de 16 años antes de que la serie volviera con Ultraman Tiga, consiguiente para muchos esta es en realidad el gran final del primer ciclo de Ultraman y la historia nos cuenta sobre el noveno miembro de los Ultra Brothers Uryutora Man 80 que viene a la tierra bajo el disfraz de Takeshi Yamato quien se convierte en un profesor de escuela sin embargo él esconde el secreto de que es Ultraman 80 y su conocimiento acerca de los monstruos y su gran inteligencia también en el primer episodio le permiten convertirse secretamente en un miembro de la organización UGM Utility Government Members en esta serie se manejan conceptos bastante interesantes ya que por los primeros 30 episodios Takeshi debe tener su identidad en secreto de sus estudiantes y balancear la vida entre sus múltiples desafíos tiene que defender la tierra como un miembro de UGM y también como un Ultraman mientras que por otro lado debe enseñar a sus estudiantes mientras siguen creciendo obviamente que esta historia era muy problemática y más adelante en la serie Takeshi se une directamente a UGM dejando a sus estudiantes obviamente a cargo de otros profesores y la serie retoma el curso original que era básicamente pues los miembros de la patrulla de defensa de la tierra investigando varios misterios relacionados con monstruos también y esta parte es muy importante aparecerá una Ultra Woman así es nos referimos a la princesa Julian quien aparece para ayudar a Ultraman 80 en algunas de sus batallas terminando con la batalla climática en contra de Plasma y Minasma esta parte es es súper importante ya que pues es la segunda mujer que aparece como como una Ultraman y pues es la segunda Ultra Woman que aparece en live action así que les recomendamos mucho que vean esta serie en el año de 1980 nació la quinta serie del Super Sentai Taiyo Sentai Sun Volcan el escuadrón solar Sun Volcan que es una secuela indirecta de la serie anterior Denji Sentai y bueno de qué se trata esta serie y es que en la tierra ha surgido una nueva amenaza el imperio de las máquinas conocido como Black Magma este imperio hace una amenaza a todo el mundo principalmente en las oficinas de Naciones Unidas para que los líderes mundiales se rindan ante el imperio de las máquinas en este caso la ONU decide tomar medidas mucho más directas y establecer el escuadrón solar por lo que unen a las fuerzas de tierra mar y aire de los guardianes de la paz mundial de las Naciones Unidas bajo el mando del comandante Arashiyama así es que tres especialistas se reúnen para convertirse en un nuevo escuadrón de combate Taiyo Sentai Sun Volcan con el poder del aire mar y tierra y además es el primer Super Sentai que utiliza temática de animales el aire es representado por el águila el mar es representado por el tiburón y la tierra es representado por la pantera también es el único Super Sentai donde no existen mujeres se transforman en heroínas sin embargo en el en esta misma serie si existen muchas mujeres que a pesar de no tener trajes de colores también ejercen un papel fundamental en la historia cuando Black Magma se entera del escuadrón Sun Volcan ataca a la base de los guardianes de la paz mundial pero Sun Volcan los detiene a tiempo para salvarlo sin embargo ocurre algo mucho más terrible y es que el satán le reza al dios solar negro y es recompensado con la resurrección de la villana de la temporada anterior así es la reina Hedrian interpretada por la legendaria actriz del Super Sentai Machiko Soga ahora es un cyborg con corazón mecánico y nuestros héroes deberán defender la tierra utilizando el poder del sol y toda la estrategia militar que poseen bueno y ya tuvimos dos series que de verdad marcaron hitos en la época del tokusatsu pero ahora quiero que nos detengamos un ratito en el mágico año de 1982 ya que aquí inició una franquicia que aquí en este canal queremos muchísimo y que tratamos de mantener la vida me refiero por supuesto a metal hero así es que vamos al primer año de metal hero y pues disfrutemos de esta hermosa década de los 80 la primera serie de la franquicia de metal hero uchu keiji gabán estrenada en el año de 1982 y protagonizada por el legendario actor del tokusatsu kenji onba es realmente una joya de las joyas y pues lo que inicia todo este concepto de metal hero esta serie nos narra las historias de cómo los sheriffs espaciales que tienen su base en el planeta bird defienden al universo de las fuerzas del mal en este caso don horror y sus malvados secuaces del imperio maku han decidido atacar la tierra por lo que los sheriffs espaciales envían a uno de sus más jóvenes cadetes el sheriff espacial gabán para defender este planeta en este caso el padre de gabán era del planeta bird pero la madre de gabán era terrestre así es que gabán es mitad humano por lo cual él decide ir a salvar el planeta de su madre y finalmente conocer a todos cuando llega a la tierra se hace amigo de varios niños y se pone a trabajar en el club de equitación avalon mientras que ejerce sus actividades secretas como el detective gabán como el policía espacial gabán quien en casos de emergencia utiliza su traje de metal gavanizado y en 20 milésimas de segundo se transforma utilizando una armadura de batalla que le permite detener a don horror y a todos sus malvados secuaces mientras defiende la tierra ahora hacemos una pausa en la mitad exacta de los años 80 entre lo que fueron los años 1984 y 1985 ya que aquí tenemos series súper divertidas no solamente pues en super sentais sino también en metal hero que entró a reemplazar pues prácticamente a camen rider y a ultraman pero aún hay cosas chéveres que quiero que ustedes vean y que recordemos en el año de 1984 se estrenaría una serie que marcó mucho más de lo que se imaginan la historia del super sentais me refiero por supuesto a chodenshi bioman esta serie fue transmitida en europa fue transmitida en japón obviamente pero en europa tuvo una acogida mucho más increíble y es por eso que incluso algunas otras series han tratado de parecer secuelas de bioman como por ejemplo light man en europa en españa en francia se la conoce como bioman 3 y la historia se trata de que hace muchos muchos años existía el próspero planeta bay o también conocido como bay o sea sin embargo bay o sea es destruido después de que estallara una guerra mundial por el uso de un descubrimiento científico llamado las biopartículas en esta situación la alianza por la paz del planeta bay o que busca abusar las biopartículas con propósitos pacíficos envía al robot gigante llamado bay o robo y a un pequeño robot asistente de nombre fibo para evitar que la misma tragedia ocurra en la tierra luego de su aterrizaje en japón en el siglo 15 el bay o robo queda dormido no sin antes impregnar con biopartículas a cinco jóvenes humanos cinco siglos más tarde los descendientes de esos individuos infusionados con las biopartículas son los escogidos por fibo y el bay o robo para que se conviertan en el equipo bay o man y protejan a la tierra del nuevo imperio guir una organización dirigida por el científico loco llamado doctor man y así es como empieza la cruzada de los bay o man para defender la tierra evitar que sufra el mismo propósito del planeta bay o sea y salvar a este precioso mundo mientras aceptan sus destinos que habían sido escritos hace cinco siglos atrás y ahora en el año de 1985 vamos a estar hablando del fantástico jaspion así es el fantástico jaspion es una serie que se estrenó por allá por el año de 1985 y nos narra las historias de un explorador espacial que básicamente es un inspector de megabestias o investigador de megabestias que trata de detener a monstruos gigantes que están azotando el universo y qué es lo que ocurre con esto pues resulta que existe una predicción en la biblia galáctica que indica que el malvado satán god regresará algún día y aterrorizará al universo con monstruos gigantes cuando eso ocurra nuestro valiente jaspion deberá abordar su nave de combate el daileon y conjuntamente con su asistente cibernética salvar al universo de las fuerzas del mal utilizando no solamente vehículos de combate especializados y una armadura de metal cristalizado que se pone en su cuerpo sino que su propia nave espacial se convierte en un robot gigante esta serie del fantástico jaspion se la conoce así porque fue transmitida en brasil y tiene una traducción doblaje al portugués donde la serie pues se titulaba o fantástico jaspion y es una serie muy muy popular en brasil es un personaje muy querido en esas tierras y realmente les recomiendo que vean el fantástico jaspion porque es una aventura muy entretenida muy divertida y pues presenta un mundo completamente diferente a lo que se conoció en otras temporadas de metal hero continuamos ahora con el año de 1987 y es que aquí pasaron unas dos series súper súper interesantes que una de ellas de verdad marcaría la historia de Kamen Rider y pues vamos a verlas a continuación vamos a ver cómo fue este año de 1987 como ustedes ven la década de los 80 fue muy productiva y créanme que vale la pena ponerse a analizar estas series en el año de 1987 la franquicia de Kamen Rider nos regalaría la que para muchos es una de las joyas supremas en la historia de la franquicia Kamen Rider Black con la particularidad de que para esta serie de televisión Kamen Rider ya era tan famoso que se hizo una audición abierta y el propio maestro Shotaro Ishinomori eligió personalmente al protagonista existen incluso un pequeño reportaje de cómo se hizo la serie donde entrevistan al maestro Shotaro Ishinomori y donde se ve cómo es el maestro Ishinomori quien anuncia al actor que interpretará a Kotaro Minami en esta temporada por consiguiente es muy querida por los fans pero de qué se trata esta serie bueno pues resulta de que dos hermanos son secuestrados por la malvada organización Gorgon en la noche de su 19 cumpleaños los hermanastros son Kotaro Minami y Nobuhiko Aizuki quienes son sometidos a una cirugía cyborg con el propósito de convertirlos en los candidatos para ser los próximos reyes del siglo estos son guerreros destinados a superarse en una gran batalla final y el que gane se convertirá en el próximo rey de la creación sin embargo Kotaro logró escapar antes de que le lavaran el cerebro con la ayuda de su padre adoptivo y decide volverse contra los malvados Gorgon pronto descubre la horrible verdad de su padrastro y es que Gorgon mató originalmente a sus padres y dado que tanto Kotaro como Nobuhiko nacieron el día del eclipse solar se los conoce como Black Sun y Shadow Moon y es así como Kotaro tomando el nombre de Kamen Rider Black está decidido a rescatar a su hermanastro de Gorgon mientras protege a Japón sin embargo más adelante Nobuhiko emerge finalmente como Shadow Moon para luchar contra Kotaro y reclamar el trono como el próximo rey de la creación con esta pelea entre los dos hermanos no solamente se decidirá la unión familiar sino también el destino del mundo ya que uno de ellos está planeando realmente convertirse en el horrible monstruo llamado rey de la creación mientras que el otro está luchando incansablemente para salvar a nuestro mundo Choujinki Metalder es quizás la serie más triste de la historia de Metal Hero también es la más corta de la franquicia y nos narra las aventuras de un robot que puede adoptar forma humanoide este robot se llama Metalder y fue creado por un científico utilizando la imagen de su hijo que falleció en la guerra sin embargo ahora que un malvado multimillonario que en realidad oculta un terrible secreto intenta conquistar el mundo no solamente a través de la economía sino utilizando ejércitos de monstruos y criaturas mutantes el científico revive a su máxima creación el androide de combate Metalder y antes de entregar su vida para activar a este robot le encomienda la misión de proteger el mundo así es como nuestro héroe tiene que ir aprendiendo poco a poco sobre la humanidad mientras que va tratando de detener a las fuerzas del mal en este caso es un misterio súper increíble la historia es bastante corta y sobre todo tiene un final bastante trágico en la que nuestro héroe deberá tomar una decisión muy importante que puede cambiar no solamente su vida sino también el destino del mundo entero ¿qué será lo que elegirá? pues veamos la serie y ahora sí damas y caballeros hemos dejado lo mejor para el final no sé si fue coincidencia no sé si así lo quiso el destino pero realmente entre los años 1988 y 1989 fue la cúspide de las series de Tokusatsu tanto en Kamen Rider, en Super Sentai y en Metal Hero créanme que fue un año hermoso, unos años hermosos, hermosos, hermosos sobre todo 1988 y 1989 para quienes ustedes lo sepan yo nací en el año de 1989 así es que créanme que estas tres series de las que vamos a hablar a continuación son lo más hermoso que se puede ver y con esto cerramos con broche de oro este gran video la popularidad de Kamen Rider Black fue tanta que generó una secuela así es, Kamen Rider Black RX se estrenó en el año de 1988 siendo coincidencialmente la última serie de televisión creada para Kamen Rider dentro de la era Showa ya que después de eso vendrían únicamente algunas películas y algunos especiales hasta la gran resurrección del personaje en la era Heisei y en este caso Kamen Rider Black RX sigue las aventuras de Kotaro Minami luego de su gran batalla contra Gorgon y de los grandes sacrificios que tuvo que hacer consiguió un trabajo como piloto de helicópteros en un negocio de propiedad de la familia Sahara quien también lo llevaron a vivir en su casa sin embargo, más tarde es capturado por el malvado Imperio Crisis un imperio dimensional que viene a conquistar nuestro planeta si bien ellos le ofrecen unirse a este imperio nuestro héroe, marcado por sus batallas como Kamen Rider Black rechaza la oferta para defender la tierra sin embargo, este imperio ya sabía que Kamen Rider Black era una amenaza para sus planes así que rompen su King Stone con lo que no puede transformarse en Black y su cinturón queda perfectamente dañado en este caso, la última medida es que nuestro héroe es lanzado al espacio exterior para que fallezca congelado afortunadamente, la radiación del sol expuesta directamente sin la atmósfera de la tierra que nos protege, regenera su King Stone de formas increíbles por lo que su cinturón de transformación no solo que se recupera sino que se convierte en uno nuevo otorgándole una evolución de sus poderes y se convierte en un nuevo cyborg Kamen Rider Black RX el hijo del sol más tarde también descubrirá que estos poderes vienen con formas de combate adicionales y por primera vez en la historia de Kamen Rider nuestro héroe puede acceder a nuevos modos de combate que en este caso son Robo Rider y Bio Rider una tormenta podrás escuchar es el rayo que muy fuerte brillará y efectivamente el super escuadrón Lyman o el escuadrón de super bestias Lyman fue quizás una de las cosas más maravillosas que tuvimos en el año de 1988 en este momento esta serie se había planeado como el décimo aniversario del Super Sentai ya que para esa época Gorenjer y Yaka no habían sido tomados en cuenta sino que se tomaba desde Battle Fever J así es que Lyman fue diseñada como una serie de aniversario insiste un logo del décimo aniversario del Super Sentai con Choju Sentai Lyman y la historia nos narra acerca de tres estudiantes que venden su alma al diablo y se van a una estación espacial a trabajar con un genio malvado el gran profesor Bias sin embargo otros tres compañeros que vieron todas las atrocidades que ellos hicieron deciden prepararse utilizando los programas de la Universidad Academia y sobre todo el desarrollo de trajes para la conquista espacial y convertirlos en trajes de combate para prepararse para cuando el Imperio Bias regrese a la tierra y trate de conquistar el mundo efectivamente regresan y ahora estos tres jóvenes armados con el poder de los animales van a luchar para defender la tierra son el Super Escuadrón Lyman datos curiosos de esta serie bueno pues para muchos de nosotros aquí en Latinoamérica fue una de las primeras series que vimos acerca del Tokusatsu esta serie es muy famosa principalmente en Ecuador y en Perú así es que estábamos pues muy emocionados en esa época sobre todo los que pudimos verla después eso estuvo genial además es la primera serie donde se ve que al menos uno de los mecas tiene la forma del animal me refiero por supuesto al león amarillo vale y de esa modelo pues surgieron varios animatrónicos que se utilizarían más adelante en series posteriores esta serie tiene una historia increíble un final espectacular y tiene el primer Super Robot de la historia del Super Sentai que es la combinación de Live Robot y el Live Luchador para formar al Super Live Robot y pues como ya se lo habrán imaginado esta fue una de las dos series que tuvo doblaje al español latino del detective motorizado Jivan hemos hablado hasta el cansancio en este canal y es precisamente la historia de un joven y su hermana pequeña que aman la justicia y que deben enfrentarse a las malvadas fuerzas de Viorón que tratan de conquistar el mundo referimos por supuesto a las aventuras del joven detective Naoto Tamura quien en secreto se convierte en un robot justiciero conocido como el detective motorizado Jivan después de haber fallecido en un enfrentamiento con los Viorón es revivido con tecnología robótica y ahora puede utilizar su forma humana y su forma robot a voluntad para poder luchar contra las fuerzas del mal mientras busca desesperadamente a su pequeña hermana Mayumi quien ha sido secuestrada por los malvados Viorón esta serie para muchos de nosotros es una infancia increíble la vimos en Ecuador la vimos en Perú se la vio en Brasil los protagonistas de esta historia son realmente los héroes de muchos niños y en mi caso particular ustedes recordarán que yo tuve la oportunidad de conocer al detective motorizado y van de conocer a Naoto Tamura y eso es algo maravilloso para nosotros les recomiendo muchísimo esta serie que la vean tiene cosas espectaculares y lo más importante de todo nos narra la historia de un hombre que tiene un cuerpo de metal pero un gran corazón este ha sido un largo y hermoso recorrido por la década de los 80 la década donde la música pop recién se estaba alimentando estaba el rock estaban los que ahora conocemos los clásicos el pop japonés de los 80 era una cosa increíble aquí empezó ya ahora sí a explotar realmente la ciencia ficción y en el caso de Tokusatsu tuvimos series maravillosas espero de todo corazón que les haya gustado este pequeño vistazo a la década de los 80 porque en realidad esta década igual tiene muchísimo más que ofrecer y ustedes me lo van a decir en los comentarios para que no solamente se queden con las series que yo he visto sino que tal vez algunos otros amigos quieran ver otras opciones pues ustedes pongan sus series favoritas de los años 80 muchísimas gracias por acompañarnos y el próximo video va a ser el video más especial para mí porque sí yo nací en el año de 1989 pero eso me convierte en un niño de los 90 así es que vamos a estar en el próximo video hablando de lo mejor de los años 90 créanme que para mí ahí sí vamos a estar hablando de mis tiempos y yo les voy a decir cómo la pasábamos bien en la época de los playstation de los walkman de los punteros láser y de unos héroes de colores que tomaron al mundo por sorpresa yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de youtube de Tokusatsu Ecuador hasta la próxima